La pulsera Walkie Talkie viajará a Silicon Valley. Sus creadores son dos cartageneros licenciados en relaciones laborales que han ganado el proyecto JUS, un proyecto que tiene como objetivo el desarrollo de proyectos tecnológicos innovadores. ¿Realmente sabes cuántas entidades y particulares utilizan Walkie Talkies hoy en día? Seguramente no te has parado a pensar en ello, pero Natoc sí. Para romper con los valores establecidos, Natoc ha creado una pulsera innovadora, moderna y adaptada a nuestra vida. Es la pulsera habladora, un innovador dispositivo inalámbrico que permite la comunicación de forma sencilla en diversos sectores como el médico, el marítimo o el industrial. No lleva las antenas y las baterías pesadas de los tradicionales Walkie Talkies. Tenemos aquí el prototipo que es, te la colocas en la muñeca y simplemente colocas el canal en el que quieres comunicarte. Esto funciona por canales y por frecuencias. Entonces asignas un canal a esta pulsera y el mismo canal a la otra pulsera y te comunicas a una distancia como máximo hemos dicho antes de 6-8 kilómetros y la claridad de la voz es bastante buena. Estamos trabajando en ello para que sea todavía mejor y es muchísimo más cómodo con cualquier aquí convencional. A Pedro y a Jerónimo se les ocurrió la idea de crear esta pulsera a bordo de un crucero. ¿Cómo puedes comunicarte con tus amigos en un barco tan grande sin utilizar el teléfono móvil? Ya hay empresas como Navantia o Repsol interesadas en este dispositivo respetuoso con el medioambiente. Como uno de nuestros valores añadidos es que estamos comprometidos con el medioambiente y es que los walkie Talkies convencionales emiten 0,5 vatios. Nosotros queremos emitir menos, lo que implica que haya menos distancia, pero bueno, 6-8 kilómetros para una empresa así, por ejemplo. La pulsera Nattock viajará ahora a Silicon Valley. Sus creadores han quedado finalistas en el programa Youth Universidad Politécnica dirigido por el Centro Internacional Santander Emprendimiento. En los próximos meses seguirán trabajando en el prototipo funcional para poder lanzar al mercado en 2017 esta pulsera habladora a un precio de entre 50 y 60 euros. La pulsera Nattock viajará ahora a Silicon Valley. 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 Gracias.